Por la fuerte lluvia que se presentó en la capital araucana y al caer un rayo sobre un árbol en pleno centro de la ciudad, este hombre se salvó de milagro debido a que el árbol cayó encima del techo de su habitación donde dormía. Según don David Peralta, cuando sintió el golpe en el techo de su habitación, entró en pánico. Don David Peralta estaba dormido pasando el aguacero que caía en la capital del departamento de Arauca. El hombre es del susto, no alcanzó a llamar a nadie y la otra es que él es quien cuida el parqueadero que está detrás de la normal María Inmaculada. No, no he podido llamar a nadie, como no puedo hacer esto solo, porque tengo esos carros, tengo esas motos ahí, entonces no he podido llamar a nadie. Y mire, como me acabó el ventilador, me acabó todo, el colchón lo dañó, la parte de atrás de la rama, todo me lo acabó. También le hizo un llamado a la administración municipal para que le entregue algunas ayudas humanitarias porque lo perdió todo. Bueno, que colaboren con un bueno, corté el largo y aparte de eso, bueno, que colaboren para mi rancho porque aquí es donde yo vivo. Este rayo que cayó en el centro de la ciudad causó pánico a las personas que transitaban a esa hora cerca del sector.